... Buen mediodía para todos, con la presencia del Ministro de Turismo, Abareviera, Secretario de Turismo, Renato Conseglio, el Intendente de Soriano, Guillermo Pesosi, el Presidente de la Sociedad de Criolla, La Lata Vieja, Julián Martínez, y el Coordinador de la Edición Número 60 de la Revancha del Prado, Julio Laguarda. También saludamos la presencia del Director Nacional del Turismo, Roque Bodeán. Autoridades, prensas, señores y señores presentes, damos comienzo a la conferencia en el marco del lanzamiento de la Edición Número 60 de la Revancha del Prado a desarrollarse en Cardona, del próximo viernes 22 al domingo 24 de abril. En primera instancia, hará uso de la palabra el Coordinador de la Edición Número 60 de la Revancha del Prado, Julio Laguarda. Muy bien. Muy buenos días. El agradecimiento, primero que nada, al Ministerio de Turismo, la presencia de la Revancha del Prado, cumplen sus 60 años. Pasó por ella muchas instituciones, muchas, muchas comisiones, desde el 62 hasta el 2000, fue organizadora el código de su mayoría con un grupo de gente, digamos, allegada a lo del puestre. y la Sociedad Creosa, la Latina Vieja y la agrupación Valdemar Cabral tomaron, fueron de la mano a partir de 2004. Sería para nosotros la edición 10. Estamos, primero que nada, muy agradecidos por poder en esta ocasión, después de tres años, por lo que todos sabemos, que estar hoy acá, nos da una gran alegría y tenemos, sin ninguna duda, la posibilidad de poder llevar a cabo este año una revancha que puedan hacer sin ninguna duda el reflejo de lo que todo esto nos lleva a poder presentar. Así que, creo que con esto no tengo palabras para agradecer y que, si Dios quiere, esperamos al país en la revancha del Prado que vengan por cada uno y que se vendrán que tenemos la casa pronta con todo lo que se precisa para pasar bien y que se vendrán muy conforme con el espectáculo por las noches y la jornada de la metiada, la prueba de Roma de Riedla que en su número y en su dimensión desde 2010 hasta la fecha de 2010 empezamos con la prueba de Roma de Riedla es una de las más muchísimas gracias y los esperamos por la revancha del Prado agradecemos la palabra del coordinador de la edición número 60 de la revancha del Prado Julio La Guarda seguidamente ahora usa la palabra el presidente de la sociedad criolla La Lata Vieja Julián Martínez Buenos días para todos en primera instancia en primera instancia buenos días para todos en primera instancia agradecer la presencia de los medios de comunicación presentes por acompañarnos agradecer al ministro del turismo agradecer al subsecretario agradecer a nuestro intendente Guillermo Rezoci que está presente y bueno en nombre de la sociedad criolla La Lata Vieja de la agrupación Guantemar Cabral que son dos grupos que van de la mano en la organización de esta fiesta tan vieja ya que lleva 60 años este es el 60 aniversario el destacado para nosotros ha sido un logro muy importante primero que la fiesta se haya declarado de interés departamental y luego de interés militar hasta el Ministerio del Turismo cosa que agradecemos destacamos nos da mucho orgullo que una fiesta del interior tenga este reconocimiento este aval es una fiesta que que ha pasado por por muchas muchas manos muchas personas que trabajan detrás de todo esto y así es como se llega a a esto de cumplir 60 años que no no es sencillo pero que bueno se logra en esta oportunidad me gustaría hablar de lo que va a ser la fiesta este año completamente luego de dos años de pandemia la verdad que ha logrado tener una una iglesia de espectáculos tan completa como se ha logrado y bueno tener un previo tan también ubicado sobre la ruta el ruta número 2 y el ruta número 12 la intersección de estas rutas en dos ciudades que que son ciudades hermanas como la de Cardona y Pericio Sánchez este año comienza la fiesta el día diámetro mañana de la 22 por lo tanto me gustaría destacar un poquito cómo es el desarrollo del 60 aniversario que va a comenzar mañana a las 22 a las 15 horas con el tradicional de de caballería gaucha que siempre se realiza donde contamos con la presencia de de todas las edades nos acompañan niños niñas mayores adultos y y bueno esto sale a las 15 horas desde la vieja posta de la nata vieja de la sociedad criolla recorremos parte de la ciudad de Cardona parte de la ciudad de Pericio Sánchez para luego llegar estimamos sobre las 18 horas al previo donde vamos a estar realizando el evento ahí vamos a hacer una preparación a algo muy especial que es al mejor gauchito a la mejor gauchita a la flor del pago y bueno y sobre las 19 horas estimamos vamos a tener sobre el escenario principal el desarrollo de los espectáculos musicales que los paso a nombrar y detallar dando orienda de Buena Cepa Ever Altuna y Subal y cierra la orquesta municipal de Colón esto es en el escenario central digamos esto daría cierre a lo que sería la planificación para el viernes 22 para el sábado 23 es una jornada especial también para nosotros porque se desarrolla todo lo que es la prueba de dos manifiestas explico un poco a a a a lo que es esto esto es una una serie de obstáculos que se van digamos se van corriendo y esto es con caballos que se anotan en el mes de diciembre principios de enero de cada año estamos hablando de casi 400 caballos de todo el país luego de las anotaciones sale un equipo de gente de la institución gente conocedora del tema de los caballos y certifica y anota y recorre cada lugar de cada un con del país estos casi 400 caballos donde se termina obteniendo casi con una cera ese caballo que se hace a contactos ocológicos o contactos que identifiquen hacia el mar es algo destacable porque esto fue algo que surgió hace unos 10 años se incorporó a la fiesta y la verdad que funcionó muy bien esto tiene una premiación digamos de un valor importante son alrededor de 25 mil dólares que hay en el juego acá hay un primer premio de una camioneta cero kilómetros un segundo premio un trailer para caballos el tercer premio son mil dólares cuarto premio 500 dólares y el quinto premio 250 o sea que estamos hablando de una competición que se desarrolla durante el sábado en la tarde a partir de las 13.30 y durante toda la tarde se compite por estos premios el sábado en la mañana es que se revisan se reciben todos estos trabajos que fueron anotados y certificados en el mes de enero lo que lleva a una jornada completa del sábado 23 la parte de espectáculos musicales del sábado 23 creo que debe destacar porque a partir de las 19.30 en el escenario central contamos con la actuación de los orzales Maciegas Caterin Bernés y el cierre con Matías Valdés esta parte la quiero destacar porque es un esfuerzo importante que se hace para una fiesta de este nivel de contar con músicos de este nivel y bueno se logró esperemos que salga todo bien igual que el clima que se manda en todo esto nos acompaña paso al domingo 24 que es el día donde se desarrolla la tradicional fiesta de nuestra localidad de darle una revancha como el nombre lo dice a tanto los caballos como los tinetes que participaban de la semana criolla del grado del monte eso bueno es la fiesta que nos destaca un poco que nos caracteriza que lleva el definitivo del nombre de la fiesta y es lo que se hace durante el domingo 24 también el domingo contamos con la participación de levantando por madera un espectáculo musical en el escenario central que bueno a veces dependiendo un poco de cómo viene la agenda de las guineas se desarrolla esto y en la parte de este evento el domingo se trabaten más de 400 mil de esos entrenos 4 pillas y guineas un valor importante también para destacar el esfuerzo que se hace en premiar a quienes son parte de la dieta y muchas veces cuando arranquejan en su cuerpo contamos con 10 troquillas que va a ser esa parte de la quineada y bueno esto es un poco una definición de lo que es la revancha atrás esperamos contar con el mayor marco posible que estamos a todo el país para que nos acompañe es una fiesta que muere muchas cosas en nuestra localidad y nuevamente agradecer el apoyo de las autoridades de ustedes y la prensa que si no sería muy difícil difundir y llevar adelante este tipo de eventos y llegar a que perduren por tantos años así que de parte de los organizadores y de la comisión directiva muchísimas agradecemos las palabras del presidente de la sociedad criolla la lata vieja Julián Martínez seguidamente hará uso de la palabra el intendente de Soriano Guillermo Besos señor ministro es un honor estar aquí en el ministerio un amigo personal la verdad que somos colegas en algún momento que somos Rebo gracias por estar Roque la prensa en general y estar en el día acompañados a esta asunción criolla a la lata vieja que hace gran esfuerzo todos los años por llevar adelante este espectáculo de la mejor manera de darle a Cador a Florencio Sánchez ahí en la frontera con Bolonia la próxima vamos a invitar a la frontera porque estamos muy a la frontera un gracias grande por permitirme estar aquí a todo el ministerio a toda la prensa como dije anteriormente yo le preguntaba por lo bajo recién a Julián si la remacha del Prado creo que algo dijo Julián la remacha del Prado es porque dar la posibilidad y la oportunidad nuevamente a los que le fue bien de seguir demostrando que son buenos de verdad los guinetes que van a estar los campeones del Prado a los que no le fue bien del Prado tener la posibilidad nuevamente además las torpillas de punta nuevamente a la remacha por eso creo que el nombre de la remacha del Prado a la semana inmediata de esta gran generación que se lleva aquí en Montevideo en la rural del Prado como lo dice la palabra y la verdad que este yo creo que el ministerio que tenemos acá esto se amplifica ¿no es cierto? por más que tiene un nombre que tiene una cualidad importante que es en un lugar muy estratégico muy céntrico que está Colonia que está Flores que está San José que está Soriano y gente que viene de estos lugares yo me encontraba los otros días con gente que me decía voy a la remacha a acampar antiguamente en algún momento antes de que se llevara adelante además de la gineciada hoy se lleva todo esto que decía un día que es la prueba de rienda 400 caballos ya no últimamente dijo una de las más grandes pruebas de rienda del Pachorro es la más grande y lo digo me parece que ya ando bastante en los ruedos por ahí es la más grande porque se anota 400 caballos otro en su momento que se realiza uno a uno realmente es un trabajo fenomenal porque después de tener cuidado hay muchos juegos en los premios entonces realmente la organización tiene que ser muy clara en todo lo que hace para que las cosas salgan de la mejor manera entonces la gente va y a acampar desde el día viernes ya se queda de noche y el sábado de noche por eso los espectáculos y acá lo pido la pido demasiado que realmente es barba y se da espectáculos culturales acompañado de ese deporte tan lindo que es la jineteada y acompañado de ese deporte que es la prueba de rienda de potros de tres meses de doma no es prueba de rienda de aquellos caballos que ya conocen y saben y han competido en lugares no son caballos que tienen tres meses cuatro meses de doma donde la destreza de los paisanos más que se ponen de manifiesto en este lugar así que la he visto con buen tiempo la he visto con lluvia la he visto con galuga la he visto con toda la granza del parador y le preguntaba al ministro porque esto yo lo conozco y es un tipo que positivo y aparte de haber regirado en el departamento soliano le digo no podrá tomar el tiempo también para allá ya me dijo que sábado y domingo no hay lluvia y no ya me voy a ver el mismo o sea que está en mi tiempo así que es fundamental en esto se ve yo decido que turísticamente estas cosas hacen mucho bien posicionan los departamentos los lugares los pueblos del interior los pueblos profundos posicionan y el lanzamiento aquí que se permita del ministerio es importantísimo yo sé yo sé que acá el amigo Tabarí que es del interior y allá de la frontera lo tiene claro y Remo también y Roque también pero pero realmente es decirle a la prensa ustedes saben lo importante que es que a veces hace un lanzamiento desde aquí yo me agrego lo único que hago porque nosotros en el departamento de alguna manera hay alguna financiada de este porte pero son dos a lo sumo que tenemos de este porte que estamos hablando en el día de hoy y que realmente dan un resultado porque derrama en Cardona no hay que quedarse porque lo ha dicho Sánchez tampoco que se alquila casa que los clubes deportivos que todo el mundo le busca a los que no van a acampar de muchos van a acampar que antiguamente yo me acuerdo no era tradicional ir a acampar pero ahora de dolor de otro día estuvimos allá por la graciedad de la gente va a acampar a Cardona va a acampar la revancha así que por mi parte agradecer y volver a decir que es súper importante lo que es las tradiciones nuevas las tradiciones de este país y el país el 19 de abril se marca los 33 va a ser 200 años en el año 25 yo decía el presidente de la república hay que aprontarse para los 200 años del 25 hay que hablar para el 25 de agosto y de la interpendencia pero la patria de alguna manera el caballo y el gaucho ¿no es cierto? en distintas dimensiones el gaucho de aquella época era otra cosa el gaucho de hoy es distinto porque obviamente todo fue cambiando pero el caballo es el mismo sigue siendo el mismo el jinete esta patria se hizo de alguna manera siempre el caballo fue figura fundamental entonces yo creo que todos estos eventos hacen de alguna manera reivindican lo que fueron nuestras raíces y es importante por eso yo destaco estar aquí destaco las dos piezas fundamentales y protagonistas de todo esto fuera que la organización el ministerio la interpendencia el municipio todos podemos poner una historia pero acá los caballos o sea la prueba rienda con la ginectidad el jinete y el paisano la prueba rienda funciona así y la verdad que los premios son muy buenos creo que por eso es la prueba rienda más importante que existe ambiente en este país que busquen y les aseguro que no encuentran la prueba rienda con 400 caballos anotados así que nada me siento más que contento de estar acá más que contento de estar acompañando y acompañando este lanzamiento aquí en el ministerio de turismo donde realmente nos dan cabida para que el interior pueda difundir de alguna manera nuestras raíces porque es lo que estamos haciendo a través de una ginectidad de la comunidad muchas gracias muy amable muy amable de los señores agradecemos las palabras del intendente de Soriano Guillermo Besosi y por último le damos la palabra al ministro del turismo Tabareno bueno muchas gracias buenos días menos falta el intendente dijo que voy a decir pero realmente sin duda que tenemos un enorme placer al señor subsecretario del doctor nacional al señor funcionario del ministerio acompañar a la intendencia de Soriano al intendente amigo a la gente de Cardona a los organizadores de esta fiesta a esta periodo y al coordinador a lanzar esta sexogésima edición de este evento tan lindo tan interesante y tan turístico que es la revancha del pará e invitar a través de este acto a nuestra gente a la gente que le gusta las actividades de secuestre que le gusta reivindicar nuestras tradiciones nuestros folclores a participar de esta fiesta que como decía es para nosotros desde nuestro punto de vista un evento además de tradición cultural es un atractivo turístico importante mueve mucha gente mucha gente que se queda no solamente en Cardona y en Luisio Sánchez se quedan en definitiva de todos sus alrededores por lo tanto son turistas están dentro de la definición de turistas el turismo fundamentalmente interno pero esta es una buena época para ese tipo de turismo a nivel libre de espectáculos donde bueno nos están asegurando la participación ni más ni menos que lo mejor que ya que ya participaron en la edición del Prado y algún más seguramente pero pero además con lindos espectáculos culturales que nos acompañan aquí algunos artistas que van a estar allí presentes que estaban leyendo que están asegurados artistas como de Buena Cepa Los Orzales Caterine Bernes Maciegas Pedro Rojas Matías Valdés entre otros así que buenos espectáculos musicales y bueno el gran atractivo central los caballos los jinetes los paisanos esa linda prueba de rienda y seguramente entonces Cardona y Soleano se vestirán de fiesta de fiesta criolla y muchos uruguayos van a poder disfrutar de esas jornadas que van del 22 al 24 de abril allí en Cardona y donde entonces este ministerio se está sumando y está convocando e invitando a que participemos de alguna manera no sea presencialmente pero esta la gran lo que corona la fiesta es el público así que vamos a encontrarnos aquí están todos invitados muchas gracias agradecemos las palabras del ministro de turismo Tabaré Viera y vamos por finalizada esta conferencia con sin marido yo siempre tengo el fin no sé hablaron de la cantidad de caballos pero no hablaron de la cantidad de jinetes más o menos para todo si querés separarlos y se comienza con con las voladas primero las voladas que hay alrededor de 50 35 el número de tropillas son 10 el número puntual de jinetes se lo voy a dar no lo tengo al número claro incluso esas son cosas que todavía se están cerrando no se lo voy a dar porque no también no muy bien y ahora sí damos por finalizada esta conferencia lanzamiento de la edición número 60 de la revancha del Prado a desarrollarse en Cardona del próximo viernes 22 al domingo 24 gracias por acompañarnos buena jornada gracias